Campeón del mundo. El equipo parte hacia el Estadio Internacional de Yokohama en medio del aplauso de sus seguidores. Liga Manchester, así lo soñaban los Incas de la U, así nomás parece que tiene que ser claro. En el equipo inglés solamente juegan tres ingleses. Por eso me ponía a pensar y estaba recopilando rápida vez que muchas veces hemos dicho en momentos en que andábamos bien y que andábamos mal. Que miremos para atrás de vez en cuando. De vez en cuando hay que mirar para atrás. Para ver a dónde estamos, de dónde somos, de dónde surgimos, de cómo estábamos, de cuando nos muteábamos. Y tenemos la posibilidad de jugar este partido, que es el último. Porque no tuvimos, cuando nos propusimos ganar algo, jamás. Soñábamos muy poco de llegar hasta acá. Entonces, tenemos esta posibilidad. Entonces, más allá de derivar, más allá de la importancia, más allá de que esto realmente lo hemos ganado nosotros y no nos dio nada, y es pura y exclusivamente un esfuerzo de ustedes, tratémoslo de disfrutar. Tratémoslo de disfrutar también. Vamos a jugarle al límite, vamos a jugarle a esto. Son el manche, le valen 300 millones más de dólares que nosotros no importa. Pero sabemos que somos 11 contra 11. Y como le digo siempre, lo muy importante, cuando termine el partido, que entremos por ahí, con la cabeza de la mano. ¡Sí! 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 ¡Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todas sus figuras y contento de poder darle la alegría a todas las hechas de liga y al país. Imaginarse que está a un paso llegar en ese momento de conseguir. Aquí vienen Liga de Quito y el Manchester United en la final del Mundial Interclubes. Y se vienen a la cancha. Momento histórico, único, para siempre este que vivimos en el estadio de Yokohama, que vivimos los ecuatorianos. ¡Ya están jugando acá! ¡Liga Deportiva Universitaria del Manchester! La hora ha llegado. Liga de Ecuador lleva el fútbol del país a un nivel que un año antes nadie hubiera imaginado. El mejor de América y el mejor de Europa se enfrentan. La primera oportunidad del partido es para Liga. Otra vez a los cuatro minutos de empezado el encuentro. Como ya lo había hecho en la Copa Libertadores de América, José Francisco Ceballos está a la altura del encuentro. ¡Qué cabezazo de Tevez! ¡Qué atajada! Rooney defendió bien la pelota, Tevez de Taquito, ¡qué jugada solito! ¡Falkins, uno, no! ¡El Pancho Ceballos! Ley de la ventaja, el balón es del Paturuti, también el manso, ahora es el que la tiene. La vuelve a pisar, perfecto, William Araujo, pégale William. ¡Anime, se le pegó y el balón se pierde fuera! El hecho de que la tengamos más, lo que igual hace es descansar más para empezar a pelear, porque el partido va a seguir peleando de igual. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que el público... Por ahí, agarra la caldita por acá, ¿entendés? Y Chucho, él se queda acá con el marcador. Lo mejor de agarrar, es que ahí te paga la caldita, para intentar detenerla. Y te marcha, ¡pum! Te paga la pelota, ¿por qué? Estás poniendo casi todo el árbitro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, Patio, seguir metiendo la pelota ahí, ¿eh? Que salta el taca, ¿eh? Y tenemos que agarrar y como es estar ahí, se quita la pena, a ver si la puede agarrar. Y todo lo que podamos, toda la pelota que podamos tenerla, ¿eh? No ahorra energía, no ahorra, como es de esfuerzo, ¿eh? Podemos tener combustible para bajar acá, ¿eh? Muchachos, hicieron la mitad del camino, con un esfuerzo terrible, ¿eh? Después está la otra mitad, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. El estadio internacional de Yokohama será el escenario para los últimos 45 minutos de Bausa, al frente de su histórico equipo. A los tres minutos del segundo tiempo, una agresión sobre Bieler termina con la expulsión de Bidich. Le sacó el codo ahí, el árbitro no estuvo, bola ramas, cartulina roja para un jugador del Manchester. Un momento para Liga Deportiva Universitaria. ¡Vegtores! En el minuto 73, una genialidad entre dos de los mejores jugadores del mundo resulta en gol. Los muchachos luchan hasta el final, buscando empatar hasta el último minuto. La tajada del partido se acaba, se acaba el Mundial, habrá que recordar para siempre esta participación de la U.S. La participación del equipo ecuatoriano habrá que tenerla guardadita nomás y cada tanto desempolvarla, volver a sacar todos los recuerdos, todo lo que se vivió, todo lo que Liga Deportiva Universitaria ha dibujado en Tokio y en Yokohama. Damián Manso obtiene el premio al tercer mejor jugador del certamen. Seguramente esta es la premiación más triste para el equipo en los últimos años. Damián Manso La victoria no llegó y la desilusión se siente en el camerino. Ha llegado el final de la era más gloriosa de Liga de Ecuador, pero muchos triunfos esperan más adelante. El esfuerzo y la entrega de los jugadores es reconocido por los hinchas de Liga, quienes los reciben como héroes, agradeciendo el papel que hicieron en los últimos años.